El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. Policía del Chocó rindió homenaje a los uniformados muertos este año. Uno de ellos pertenecía al Chocó y murió en un ataque a una patrulla en zona rural de Condoto. Alcaldesa de Quibdó habla sobre las obras que se adelantan en distintos sectores de la ciudad. Dice que estas obras hacen parte de su programa de gobierno. COD de Chocó se unió a la celebración del Día Mundial del Agua. Varios actos se realizarán hasta el próximo sábado. Instituciones llegarán con programas a las comunidades indígenas para mejorar su calidad de vida. Al cierre, les presentamos a estos jóvenes que quieren incursionar en el mundo de reggaetón. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. La policía de este departamento se unió a la campaña nacional Un Minuto para honrar la memoria de los uniformados muertos este año. En rechazo por la pérdida de las vidas de algunos uniformados, la policía realizó abiertamente un acto simbólico que fue llamado Un Minuto por la Vida de Nuestros Compañeros, Un Minuto para Reafirmar Nuestro Compromiso. Hemos querido rendirle un homenaje a nuestros héroes de la patria que han dado su vida por la seguridad y convivencia ciudadana de todos los colombianos. En especial acá en el Chocó, que hace muy pocos días tuvimos infortunadamente la muerte de nuestro compañero y amigo, el patrullero Copete, del cual le estamos rendiendo un homenaje y recordándolo porque él dio la vida por la seguridad ciudadana del Chocó y especialmente de Condoto. Son 14 los policías que hasta ahora han caído en el cumplimiento de su labor. Aquí en el departamento llevamos uno en este año y a nivel nacional 14 llevamos, entre los cuales nosotros estamos rendiendo el homenaje y diciéndoles que siempre lo vamos a recordar. Es un acto de valentía defender a la población prestando el servicio policial. Es un riesgo que tomamos nosotros cuando decidimos entrar a la Policía Nacional, un riesgo que tenemos desde el momento que nos ponemos este uniforme verde oliva, y el cual pues estamos asumiendo los riesgos y vamos a continuar trabajando por la seguridad. Esta también es una forma de brindar apoyo y acompañamiento a las personas que han perdido a sus familiares en el cumplimiento de su labor. La alcaldesa de esta capital, Zulia María Mena, habló sobre los trabajos que se están adelantando en varios sectores de esta ciudad. Dijo que todo es por el desarrollo de Quibdó. En secuencia con el tema de la semana, los arreglos que realiza la administración municipal en algunos puntos de la ciudad, la alcaldesa se manifestó sobre ello, resaltando la adecuación principalmente de la Alameda Reyes. Desde el primer año nosotros comenzamos la planeación y ejecución al mismo tiempo, desde el 2012. Este año hay muchos proyectos que ya vienen en camino, pero hay uno que es el principal y vamos a seguir haciendo la tarea allí, que es la Alameda Reyes, que es un sueño no solamente de los Quibdóceños, sino del Chocó, porque la Alameda Reyes es un símbolo, es el corazón de la ciudad. En el poder de Dios aspiramos que sí, casi el mes de septiembre, octubre, si las lluvias nos dejan, podamos estar disfrutando de esta Alameda. Por otro lado, hemos atendido a la apreciación de la comunidad sobre la adecuación que han empezado en la carrera tercera entre calles 27 y 26. Algunos expresan que debe cerrarse la vía por completo. Yo diría que no es justo que la gente transite por aquí por el inconveniente, que como están trabajando puede ocasionar algún inconveniente a la gente de andar transitando por aquí. Para mi concepto sería que la gente no anduviera por aquí por estos momentos durante este tiempo trabajando. Malos olores, malos olores, sí, sí, malos olores, y no falta que alguien se haya por allá, ese hueco, alguna cosa, entonces sería inconveniente que la gente no transporte por acá, no ande por acá, ni por aquí ni con bicicleta, ni a pie, de ninguna índole. Otras personas dicen que deben habilitar un carril, teniendo en cuenta que esa es una de las vías principales de la ciudad. Bueno, en sí el trabajo a mí me parece supremamente importante porque es desarrollo y se mejora la calidad de vida de nuestros habitantes, pero sí falta planificación porque deben no suspender toda la vía sino habilitar un carril. Tranquilamente si se habilitan un carril hay la afluencia del público y no nos incomoda tanto el tránsito, que uno tiene que estar deambulando por aquí con una vía muy importante para que la cierren totalmente, habiendo la posibilidad de dejar un carril para que la gente transite siquiera peatonalmente bien. Con diferentes actos culturales, Codechocó se unió a la conmemoración del Día Mundial del Agua. Codechocó en el cumplimiento de su deber se ha apoderado de las actividades de conmemoración del Día del Agua como una fecha especial para concientizar sobre el cuidado de la misma. Codechocó en asocio con todas las instituciones que hacen parte del CIDEA KIDDO, ha tenido a bien apoyarse en el arte como un motor, un vehículo cultural para la generación de identidad, sentido de pertenencia en lo ambiental, tanto individual como colectivamente. En esa ocasión tienen una estrategia nueva que se llama performance, donde el teatro es el fuerte. Queremos llegarle a la comunidad de una manera diferente, más innovadora. Siempre nos habíamos dedicado a la institución educativa. Desde el año anterior, 2013, ya hemos dejado las cuatro paredes y nos hemos tirado a campo abierto. Entonces, de esa manera escogimos dentro de toda esa variedad y ese talento que tenemos en nuestra región, es el performance, por ser algo más novedoso y que la gente poco conoce de él. Pues el performance es una técnica que incluye varias artes, pasando desde la música, objetos, teatro, entre otras. El performance es una manifestación artística en la cual se hace una intervención en un espacio determinado y el mensaje que genera es un poco más conceptual en torno a que de manera directa no se concerta con nadie, solo se hace la intervención directamente en el lugar que se quiere dejar el mensaje. En esta ocasión, el mensaje que estamos llevando es en torno a la conservación de nuestras fuentes hídricas, porque además de que el departamento del Chocó es rico en esto, se está agotando poco a poco por diversas formas indiscriminadas de explotación de la misma. Esta estrategia capturó la atención de las personas que transitaban por el malecón de Quibdó. Cochocó como primera autoridad en la parte ambiental se ha preocupado para orientar, darle una educación especial a las personas para cuidar cada día el ambiente y en especial nuestro río y nuestro entorno. ¿Y esta forma de visibilizarlo qué tal es? Esta forma de visibilizarlo es muy buena porque mediante el ejercicio práctico se aprenden mejor las cosas y es así como los niños y las personas aprendemos de lo que vemos. El ejemplo es lo que hace, es lo que nos ayuda a aprender, a valorar y a querer lo nuestro. El agua es vida, no la desperdicies y recuerda, gota a gota, el agua se agota. Varias instituciones se unieron para poner en marcha diversos programas que permitan mejorar la calidad de vida de cientos de pueblos indígenas que hay en el departamento del Chocó. Con el llamado a los líderes indígenas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sesiona al Chocó, la gobernación del Chocó, entre otros, pretende la definición de un plan de choque que permita mejorar las condiciones de vida de la etnia indígena. Continúa la preocupación por parte del ICBF por los hechos recurrentes donde muchos niños indígenas se están viendo afectados en su salud y en su vida como consecuencia de epidemias o de brotes de enfermedades que están asociadas inicialmente a temas de saneamiento básico, consumo de agua en mal estado, consumo de agua mal hervida y a una serie de prácticas culturales respetables porque están yendo en contra del saneamiento básico que debe haber en estas comunidades. Pretenden buscar mecanismos en temas de salud y proyectos de emprendimiento. Hemos venido trabajando en el ICBF y llevando a cabo varias reuniones donde conjuntamente con las comunidades indígenas estamos buscando soluciones. Hemos fijado varios compromisos. El día de ayer una reunión importantísima con el señor gobernador, con salud departamental, nos llegaron a tres puntuales conclusiones. Una, salud departamental va a dotar con toldillos, filtros, unidades para tratamiento de enfermedad diarreica aguda y enfermedad respiratoria aguda a todas las comunidades indígenas en el departamento de Chocó. La aceptación de estas medidas por parte de la comunidad indígena ha sido satisfactoria. Las comunidades han estado totalmente dispuestas, han acudido masivamente a las convocatorias, ellos son los más interesados en que sus niños no pierdan la vida por temas como estos, pero sí le pedimos a ellos un compromiso. El compromiso es que este esfuerzo, los recursos que el Estado aporta, que son millonarios, sean reconocidos y también sean utilizados adecuadamente. El objetivo es garantizar el derecho a la salud en las comunidades indígenas del Chocó en el cumplimiento de las leyes. Y en CNC hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información.